Familiarizar a los trabajadores y a la población en general con cada aspecto vinculado al proceso de bancarización es el objetivo de los encuentros que promueven los Joven Club de Computación y Electrónica en el municipio de Campechuela. Considero que es importante que los trabajadores se seminaren y sugiero que a través de la Central de Trabajadores de CUA que se haga ese seminario de los beneficios que tiene el pago en tarjeta porque realmente que las personas que hace varios años recibimos el pago en tarjeta sabemos que esto es muy positivo. Hay muchas opciones en el transfer móvil que te permiten hacer recargar tu teléfono, el pago de la electricidad, el agua. Cuestiones estas que te van ahorrando un tanto el salario porque hay un descuento. Pienso que eso explicándolo a los trabajadores siempre las personas hay resistencia al cambio, siempre hay. Pero cuando ya las personas prueban los beneficios de algo que es positivo para uno pues la gente siempre accede a esto y hay muchas, muchas personas que tienen tarjeta. Bueno, en el caso de los adultos mayores yo pienso que hay que apoyarse en las familias. Esas personas no están solas, tienen hijos, tienen nietos que tienen celulares y que los abuelitos asocien su tarjeta al transfer móvil de un nieto, de un hijo y puedan hacer los pagos también. Entre otros elementos, el éxito de la bancarización también radica en la pronta incorporación del pueblo al uso de las pasarelas de pago, proceso en el que se precisa el apoyo de muchos actores de la sociedad. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrana.